Pasa Hazard y ahora De Bruyne al fondo, va Bélgica con De Bruyne, va De Bruyne, Lukaku por el medio, Lukaku por el medio, va Lukaku, le pegó el gol de Bélgica, Lukaku, ese fue para ti Córdoba, Lukaku señores, el minuto 104, pon el segundo, ahora sí, ¿ah? Chino, ¿vos pensás que yo soy un homosexual? Dos a cero del marcador, sentenciado al partido Escuchá lo que te digo, hoy fue Lukaku para el número 7, ahora el 9, el 7 para el número 9, quedamos manos, Chino, quedamos manos Dos a cero, se demoró demasiado, se demoró demasiado Ahora hablando en serio, la dinámica de los grupos exigen determinadas cosas que por ahí, para los que estamos Por más que seamos técnicos, periodistas o lo que sea, por ahí, viste, nos cuesta entender, pero andás a ver Gracias por ver el video Gracias.